Fauto Cali es el director ejecutivo de aduanas y está de visita acá en Marcala Por cierto, en plena semana morazánica, bienvenido Fauto Mire, para empezar yo no comparto que le hayan puesto semana morazánica a una semana de vacaciones Eso es insultar al placer centroamericano, es una semana de holgazanería Nunca le hubiesen puesto el nombre de morazán a una semana donde la gente se va de vacaciones Para empezar, segundo que esta es mi tierra, este es mi departamento, aquí desfilé Justamente enfrente de estas calles donde estamos, aquí desfilé en mi colegio tan querido, tan amado Como lo es el 21 de octubre, que durante tres años me brindó la educación media a distancia Porque yo vivo fuera de Marcala y ustedes lo saben Y me tocaba viajar los sábados y domingos para venir a ese colegio Ese colegio con sus docentes me formó y me enseñó séptimo, octavo y noveno grado Y luego ya de forma presencial en el mismo colegio saqué el bachillerato en ciencia y letra Así que venir a Marcala es regresar a mi tierra, es estar con mi familia, es estar en mi hogar Donde yo pues pasé todos mis años de niñez y adolescencia, así que me siento sumamente contento, tranquilo Pues trabajamos lunes, martes, miércoles en aduanas, en la oficina administrativa Estos dos días para venir a visitar a mi familia y ya de regreso a trabajar Porque las aduanas no pueden parar Y mientras estamos aquí Carlos y Oscar, todas las aduanas de frontera están trabajando Todas las aduanas de frontera están trabajando Los aeropuertos hemos garantizado nuestra presencia también precisamente Porque usted no puede tener ni el flujo de comercio ni el flujo de personas A través de las distintas fronteras tanto aéreas como terrestres de nuestro país Eso garantiza pues que haya un proceso seguro en ese viaje Y por supuesto la seguridad para nuestro país Así que Carlos y Oscar un gusto estar aquí con ustedes Gracias por ver el video